Eso vamos, eso vamos. Qué tal hombre, qué tal hombre, qué tal hombre. Qué tal hombre. Ahí, ahí, ahí. Frente de fuego, pídate un fiego, agárrate un fiego. No llevas cuantos dedos, pensé lo que entiendo. Si una noche de bodas en fe, no. Tengo con la marca, si un valor es alta, no te canta. No tengo ni temas del sentido, que nunca voy de tanto. Tomo al gato, no lo tanto, no lo tanto. Con solo un beso, me presto a dejar, si contigo conecto, no pacto, a quien contiene al primer acto con, tus actores favoritos, la marca y cálido, si nos casas, con los amigos, y nos canta el vice, poniendo a los que traes, dime donde vais, fumando al tarde, pobre, guay, la fecha está de arte, acaso preguntáis, hemos usado, tiene siendo parte, arte, en el trenado se derrite así, en el ladito calladito oscuro, es mejor en sí, dime donde cuerpo en un golpe vuela, ¿dónde? momento oportuno para crear escuelas, súbela, la música en clase de tu abuela, escúchala, la puta pata por ver más escuelas, púlela, hasta correrse fuera, después ya súbela, es verdad lo máximo que pueda, ni siquiera yo no pensaría, un directo de cálculo de chalabras, sería, sería, imposible de gestionar, te vas a cantar de arriba, gritando, mire, al, préndele, juego, píllate un fiego, agárrate un pelo, no sepas con los dedos, que en serio te entiendo, que salgas un alón y le pongas el perro, la noche, préndele, juego, píllate un fiego, agárrate un pelo, no sepas con los dedos, que en serio te entiendo, que salgas un alón y le pongas el perro, siempre en el sitio, correcto, en el momento justo, se unen estos vamos, para dar a ti el gusto, no es placer o el justo, trito, si tienes tiempo, te lo pico, por ti, un pozo, ya no necesito, con el telemón, ya la tiendería, la compra, no es la verdad, estoy en esa parte, me está siempre en el sofá, y siquiera no defienda, el palestrán, sal, no lo tengo a nosotros, la gente para que ha ven traído, tu puestas, camara, tengo todos, y por donde volvería, va a ser, juntos anac, ahora si soy un fíjol, tútestera, verás unary nehmen en el j negligo, son de los dos, y ocho, son los que te uno quiere, bueno los astos, republicanos, que alas tan alandas, igual a campeón, Colombia, luego fixture, no without los gringo, en者 de winpromity, de cual pudo, sigo,da un Critical à todos los dedos, Para el estilo campeón Prende el juego Píllate un ciego Agántate un pedo Que no sepas con tus dedos Te enseño que entiendo Que salgas una noche de botas en el pecho Prende el juego Píllate un ciego Agántate un pedo Que no sepas con tus dedos Te enseño que entiendo Que salgas una noche de botas en el pecho Que mata las razas igual que Dios no es Que mata las razas igual que Dios no es Que mata las razas igual que Dios no es ¡Aguanta!